Hoy, como les he explicado, hoy es un día de mucha alegría para todos los que hacemos parte de Aerodoma, así como también de la constructora Abort Quick, que fue la empresa contratista que realizó los trabajos de reparación y renovación de la pista de este aeropuerto internacional Gregorio Luperón. Fueron unos trabajos que ocurrieron en un plazo de 10 días, que implicó el cierre de todas las operaciones aéreas y que permite solucionar inconvenientes históricos que obligaban a colocar restricciones sobre qué tipo de aeronave podía aterrizar en este aeropuerto y que ahora va a favorecer que se realicen más vuelos con destinos de larga distancia, que son los que utilizan estas aeronaves de cuerpo alto. Entonces, yo ahora les doy la palabra al director de este aeropuerto, Carlos Rodolí Conde, para que aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo en la pista pues sepan el alcance de los trabajos que se realizaron y luego al ingeniero Guillermo Abort, quien fue quien dirigió desde el punto de vista técnico la realización de la intervención que se hizo en la pista. Así que, le dejo con Rodolí. Bueno, como muchos escucharon, cuando estábamos en el terreno, la intervención fueron unos 535 metros lineales, se removieron varias losas del centro de la pista. Por la característica que tiene el aeropuerto, que es construido en concreto, obviamente se debió cerrar el aeropuerto por 10 días. Queremos felicitar a la constructora Abocuí y a todo el equipo que elaboró en esta obra, porque de manera cronológica, cada uno de los pasos y de las fases que se tenían previstas fueron ejecutadas acorde al plan. Nosotros comenzamos el día 9 a las 11.59 de la noche y concluimos anoche en la madrugada. Es decir, que así se tenía el plan y hoy pudieron ver entonces la llegada del primer vuelo, después de la reapertura, que fue el JetBlue que acaban de ver actualizar. Cualquier detalle técnico, cualquier inquietud que tengan, estamos a la orden. Y obviamente el ingeniero Guillermo Abocuí, para contestarle cualquier detalle más de ingeniería. Yo la parte de aviación se la puedo contestar. Señor Abocuí, la vida útil de las estructuras de concreto son de más de 30 años. Se implementó un concreto de alta tecnología y de alta resistencia. Primera vez implementado en el país, logramos un concreto de alta resistencia a las 48 horas, porque es la primera vez que se cierra un aeropuerto y no se podía tener cerrado por mayor tiempo del que se cerró. Hicimos un trabajo día y noche, 24-7, desde el día 9 hasta la fecha. Y luego le dimos el curado de dos días reglamentarios, el concreto que diseñamos para la pista. ¿El costo de la obra? El costo de la obra, como lo indicó el director del aeropuerto, es de... Bueno, la inversión total de la obra, que se está dividiendo en dos fases, es de 260 millones de pesos. Hemos ejecutado la primera fase con un rotundo éxito desde el punto de vista de ingeniería y de operación de aeropuerto. Como decía Guillermo, no es común que un aeropuerto se cierre, pero para poder alargar la vida útil de un bien del Estado, que es el Aeropuerto Internacional Gregorio López Obrón, y en especial de la provincia de Puerto Plata, hicimos ese esfuerzo, pudiéramos decir, histórico, desde el punto de vista operativo, pero desde el punto de vista de inversión también.